Ingresa a la página de Somos Bellcorp y coloca tu usuario y contraseña. Una vez que ingreses, dirígete a Pago en línea. En el método de pago, selecciona Visa Crédito Débito. Aquí puedes elegir hacer el pago total o parcial de tu factura. Una vez elija esta modalidad de pago, presiona Continuar y coloca la información requerida sobre los datos de tu tarjeta. Luego de completar toda la información, dale click a Acepte los términos y condiciones y luego pagar. Y listo, te aparecerá esta pantalla con la confirmación de tu pago.